Saludos, bendiciones, bienvenidas y bienvenidos a las aventuras de campanita y... Fidel, aquí estamos de nuevo En esta ocasión a la niña la tenemos enferma verdad? Ajá, la tenemos enferma Pues la miran llorando Y pues... ¡Ay! La tenemos enferma Miren pues ya llaman a votar Y este, no pues, aquí estamos Tenemos algunos invitados aquí verdad? Aquí está, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Omar Bueno Omar, aquí está ¿Cómo se llama el canal de ellos? Ahora vamos a convivir con un canal verdad? Ajá, vamos a convivir con ellos ¿Cómo se llama el canal? El canal se llama Aventuras en Amigos Bueno ahí pueden seguirlo verdad? Lo pueden seguir en Youtube Así aparecen Aventuras en Amigos Ahí pueden seguirlo Y pues apoyenlo Porque acuérdense bien Bueno cuando comienza pues este... Ahí va paso a paso Pasito a pasito lento pero seguro Ahí va como uno como la tortuga Así como comenzamos nosotros Así Todavía no hemos llegado a los mil pero Ajá Vamos a llegar un día primero Dios Ajá, entonces pues... ¿Llevan bien avanzados? Llevamos... 700, casi 800 ¿Cuándo? Casi vamos ya ¿Cuándo? Aquí estamos penosos muchachos Aquí estamos penosos No, no, nosotros no somos penosos Estamos aquí este... Atrasados por eso Espérame Ahí está Muy buenos días para todos allí Lo normal es que por aquí andamos ¿A dónde? Aquí en casa de Nelly ¿Nelly se llama? Sí, pero... Su mamá y su papá Soy más reconocida por Campanita Ahora sí, más reconocida pues aquí la estamos visitando Aquí dando lo mejor de nosotros y haciéndole gasto también No hombre, no tengo un gasto A mí me gusta meterme en medio aquí Puta, en medio... Es que es la fresa al pastel, dice ¿Y de dónde? No, es que el centro está lo mejor El centro está lo mejor Ya no me dejaron prendido ¿Vienes? No, pero hay agarrados dulces Yo creo que hay todavía dulces Sí, hay todavía Es que hay panadería tenemos No, gracias por el... Gracias por el... No, allá abajo hay ¿Dónde? Allá bajito, ¿Dónde fui a comprar? En medio del trabajo ¿Ah? En medio del trabajo El más penoso, ¿verdad? Bueno, voy a pasar por aquí, ¿cómo es su nombre? ¿Mi nombre? Ajá Mi nombre para todo el que no me conoce Me quiere conocer Mi nombre es Rafael Alfonso Gutiérrez Martínez Viudo también Uy, chica No, vaya sin compromiso ahí, dice ¿Su nombre? Mi nombre es José Riva El sur ya lo dijimos ¿Y el sur? Mi nombre es Morena Margarita Bueno, ahí están los... ¿Y usted? Pechito Man No, hoy no Hoy es el peito fío Peboa Ay Dios santo Pechito Man Gracias por aquí Vamos compartiendo un momento con... ¿A qué acuerdas? Somos hijos que aventuras eh Amigos Amigos Nosotros somos aventuras amigos Bueno, ¿verdad? Ahí te dice Amigos, ahí es el doctorado Allí sale la invitación a nuestros suscriptores, ¿verdad? Que se vayan a suscribir al canal Que se vayan a apoyarlos a ellos también, ¿verdad? Que lo apoyen Pues para que... Todos queremos llegar a los mil Todos queremos llegar a los mil Todos queremos llegar a los mil Sí, esta es la primera meta Llegar a los mil Vamos para los mil Ellos también quieren llegar La meta de uno cuando comienza es Llegar a los mil, ¿verdad? Después de los mil Vamos a los dos mil Y sucesivamente Así va uno Entonces así pues Apóyanlos Apoyen al canal de ellos Gracias Y denle apoyo a este canal Para que vaya creciendo, ¿verdad? Poco a poco Y así, ¿verdad? Y nosotros aquí Como grupo de Aventuras en Amigos Queremos hacer... Queremos darles las gracias a ustedes ¿Cómo dijo que se llama su canal? Las aventuras de Campanita y Fidel Les queremos dar las gracias A las aventuras de Campanita y Fidel Por recibirnos aquí en su casa Nos han recibido bien Gracias de nuevo El más penoso Llegarito fue agarrar, ¿verdad? Un ratito y agarrar café Nosotros de que me dijo Nelly Que querían convivir pues Nosotros dijimos Demole Ellos los suscriptores Los suscriptores que Nosotros tenemos saben como yo hablo Y así que no se admiren Como yo hablo Así que... No pues ahí estamos Apóyenlos Porque nosotros Estamos conviviendo con ellos Porque... No son desconocidos Porque aquí anda... Ella que es de mi familia Ella es acá presente No, no, no No hay desconocidos Así que... No pues aquí Como Daniel les dijo Pues quieren venir a mis mil de casa Aquí estamos A ver quién me dijo ¿Verdad? A ver quién me dijo Ajá A ver quién me dijo Él me dijo Que si... Podíamos hacer un convivio Algún día se podrá Ajá Entonces yo le dije a mi papá Le dije espérenme Le voy a comentar Entonces le pregunté A mi papá Y me decía Déjame decirle que sí No, no Yo nunca me gusta decir Que no Porque... Comenzamos desde cero Y sé que es comenzar desde cero Así que... Yo este... Pues he dicho yo Que cuando se... Podamos convivir con canales Pues convivamos Yo siempre he dicho No importa que sean grandes o chiquitos O chiquitos O grandes o chiquitos Que empiecen de cincuenta No importa Nosotros convivimos Y lo que nosotros necesitamos es Hacer... Más grandes las amistades ¿Verdad? Más grandes Sí Donde vayamos Ahí viene este... Ahí viene Amelia Estos son los de... Aventud Entonces... Nosotros... Cuando salimos a veces Hay amigos que... Van en la moto en casco Y nos levantan las manos Sinceramente Yo no los... Es que cuando van con casco Sinceramente No los conoce A las personas Sinceramente no los levanto Pero... Son de otros canales Ya como nunca llevo casco Siempre me conocen Como en moto Como en moto Como en moto Que sea cachucho Es que el detalle Que le dicen casco Que le dicen casco Igual ustedes Si algún día Tienen La voluntad Y tienen el deseo De ir allá Nosotros Allá los esperamos También Vamos a ir Tenemos la meta Ciudadanillos A la sede A la sede Nos vamos a llevar a la sede Que no sé Ya vieron que... Escucharon ahí los videos Que nosotros tenemos sede ¿No? No es que nosotros Yo solo viven Sinceramente Nomás hemos visto Las carreras de cinta Hemos visto Unos videos de ellos Hemos visto ahorita Por un momento Estarles Gracias Dando Dando Like Cuando uno Cuando uno Ve los videos Y dice uno Ah Estos mis amigos Yo no brinco anuncio Porque allí Está descubierto bastante El canal Porque si usted brinca Cuando ya va A monetizar El canal uno Allí Y dice Y yo Ya es la última cosa A ver Así Pero este No lo bonito también Es dejar su Su radio Allí Porque eso Dejado No Derecho arriba Para los suscriptores Que no sabían Del canal Verdad Este A mi se me olvida Aventuras mi amigo Es que a mi se me olvida También Es muy costoso Aventuras mi amigo Entonces No Este Han hecho unas carreras allí No A caballo Pero de palo Ahí está yo Me he hecho una carrera Peleando 5 pedo Como dice uno Están muy chingonas allí Porque ahí está uno Que es de México Y hablan así Los mexicanos Están muy chingonas allí Pueden meterse allí Veanlos Y apóyanlos Están muy bonitos Si las carreras distintas Las hicimos así Desde De De la noche a la mañana Porque no tuvimos mucho tiempo Ajá Porque se nos querían apresurar Otros ahí Jajaja Por eso nosotros dijimos No Démosle juego al cohete Si si No y la verdad Fue un Fue una idea Desde que comenzamos el canapa Si Yo les dije Que no se porque a mi Eso si me llama la atención Ah Si no Es bonito Es bonito Y este Y se hacía feo Que tanto que lo venían a planear Y planear Así lo vamos a hacer en octubre Y nunca Y nunca lo hacía Nosotros para octubre Nosotros para octubre Para primaria de octubre lo tenían Y entonces No le dije yo Le dije Es que es jueves El lunes El lunes Lo vamos a hacer el domingo Fijamos fecha de un solo Ya de una vez El domingo Pero si gracias a Dios Pues nos Nos Este Vaya ya Gracias a Dios Nos Nos salió bien Nos salió bien todo Hola Aquí estoy en cámara Ya En la de cámara Estabas ahorita Ya estoy aquí No pues si Ahí estamos Esperando ahí Como les dijimos A todos los suscriptores Que vayan a apoyar a este canal Ajá Y que dejen sus likes Y comentarios Que digan Yo vengo del canal De las aventuras de campana Si tienen que llegarles Si tienen que identificar Si tienen que identificarles Ajá Cabalito Así En los comentarios Así tienen que ver Ajá Eso ya me había ido por alto Si Así tienen que llegar Repito Gracias por el apoyo que nos dan Gracias por recibir No de nada De nada Yo estoy muy agradecido Porque yo nunca imaginé Venir por acá Yo cuando Alfonso Los dijo Vamos Yo ve primero que les dije Vámosle Yo no me imaginé tampoco Que los iban a recibir así Y veníamos perdidos también Si Si Nosotros cuando vayamos Con la Nelly Vamos a ir por esos bordos Si Vendidos también Nosotros la idea Era de venirnos aquí Y grabarnos Las cosas que yo ando mal de un pie Si 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 A caminar así así es voy a alentar mi caballo y me voy caballo de palo para no venir quería venir en moto pero no pude como no tengo unas palabras para el canal de ustedes bueno esperamos que se suscriban porque el propósito ese es que se suscriban nos dejen sus comentarios, sus likes y que le den ahí a la campanita para que no haya verdad correcto les caiga la notificación de cada video que subimos y al igual que apoyarlos entre nosotros porque somos canales que estamos comenzando desde cero y nos está costando y esperamos llegar a los mil alcohol ligeros y después a los dos mil tres mil a cabal así es a los mil a los mil cuando ustedes llegan a los mil nosotros llegamos allá ya van a llegar a los mil llegan a los mil venimos de repente también 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 si no pues nosotros igual vamos a ver que hacemos dijo aquel entonces no no ya van a llegar a los mil ya van a ver que este el propósito es de esto si uno lo que yo mi recomendación es este que nunca desmayen que no no subí este día ni un suscriptor este pero el siguiente día subí uno dos la paciencia hay que tener paciencia no solo porque un día no subo de ninguno ajá ah porque porque en vez si a ustedes les ha pasado pero a veces de repente ven se desescribió ajá así en vez de aumentar no nosotros nosotros en veces en veces está dos cinco ajá a veces que se desescribieron porque a veces se cansa y dice porque no está viendo tanta precisura yo a veces son los mismos que están en el lugar de uno y digo yo quizás lo quieren emocionar y a la vez tal vez sí ajá correcto correcto hay que ver que si alguien nos comenta y nos hace un comentario malo yo te quiero ahí está veas el pello sí porque me está dando motivos como para como que yo estoy haciendo las cosas malas y no están a hacer mejor correcto así es ay Dios hasta allá no te llega bueno nosotros quedamos hasta aquí con este video seguimos en el próximo video saluditos y bendiciones